Bueno chicos, continuando con el curso, hoy les voy a mostrar algo que me llamó la atención en los trabajos que me mandaron, que por ahí los textos que usaban para hacer el trabajo se notaban que venían de internet, es decir, cuando copiaban y pegaban el texto de otro lado, viene con el formato de la página. Entonces con este truco que les voy a dar ahora está bueno porque va a parecer que lo hubieran escrito a mano. Yo voy a ir a una página que ya tenía abierta, una página cualquiera, voy a copiar una parte del texto, lo copio y normalmente ¿qué se hace? Se copia y se pega, pero acá el truco para que no aparezca que viene de internet es cuando hacemos el botón de derecho, bueno acá en Word 2013 no existe la palabra pegar, sino que hay libretita, esta libretita es como se haría como pegar. El escrito es elegir la tercera libretita que significa mantener solo el texto. Fíjense que ya me hace una vista previa arriba, como mostrándome que viene limpio el texto. Se tocamos ahí y ya tenemos el título escrito sin el formato que venía de la página de internet. Le voy a dar un enter para bajar la siguiente línea. Voy a hacer lo mismo pero voy a elegir todos los párrafos de abajo, los copio y supongamos ahora que ustedes me dicen, bueno, yo no tengo una versión 2013, no me aparecen las libretitas, ¿cómo hago para pegar de la manera que no se note que viene de internet? Bueno, muy sencillo, tienen que tener este botón que se mantiene en todas las versiones, la libretita que dice pegar, clic en pegar, pegado especial porque estos cuadernitos no van a aparecer, pegado especial, textos informato y ahí lo acercamos, entonces esto es como si lo hubiéramos escrito a mano nosotros, no sacado de internet, lo único que podemos hacer acá es eliminar estos espacios que me hace de más, que eso los elimino, me pongo ahí con un clic y le doy a la tecla que borra, me pongo ahí y le doy a la que borra, me voy ahí y borra, y ahí ya tengo mi texto de internet.